Bonita hoy te veo a las tres, no te imaginas lo que siento Voy a tenerte más cerca, quédate, baby, quiero ver ¿Por qué no te quedas hasta mañana? Si cuando te vas queda encendida la llama Quédate, baby, quiero ver Nena que bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez? Para darte un beso como era Nena que bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te invito otra vez? Para darte un beso como era Me encanta la forma en la que te ves Como siempre un problema bajo tu estrés Cierra los ojos, cuento un, dos, tres ¿Cuánto tiempo esperándote? Escuche que dijeron en la calle La vida siempre trae su problema Nunca lo escuché, ya tú sabes La vida siempre tiene la esperanza en la calle expectativa Gracias por ver el video.